En este nuevo edificio, ubicado a un costado de los tribunales de Pérez Celedón, se trasladará desde el próximo miércoles el Juzgado Civil Laboral. Información que tienen que tomar en cuenta los usuarios que ahora serán recibidos en una moderna estructura que cumple con una serie de requisitos, como la Ley 7600 y la Sala de Lactancia. Y el viernes de esta semana se trasladará al Tribunal de Apelaciones Civil Laboral. Para el nuevo edificio acá, del anexo A de los tribunales de Pérez Celedón, ese día no se va a afectar el servicio, dado que se va a contar con una persona, un funcionario, para que haga las respectivas consultas y atenciones a las personas usuarias. A partir del próximo viernes se realizará el traslado del Tribunal de Apelaciones Civil y Laboral también, que está ubicado en este nuevo edificio, en el tercer piso. El nuevo edificio cuenta con salas de juicio, salas de audiencias, espacios para personas con alguna discapacidad, elevadores y salida de emergencias. Cuenta con todos los accesos de Ley 7600 para las personas usuarias, además se cuenta con una sala de lactancia para las personas usuarias, tanto internas como externas, que vengan a visitar la sala del edificio. Además, se cuentan con dos salas de juicio y dos salas de audiencia, las cuales están acomodadas tanto para la Ley 7600. La idea es que las personas que trabajan en estos despachos y la cantidad de usuarios que atienden a diario tengan mejores condiciones. Claro, es para brindar una atención tanto para la persona usuaria que nos visita y donde pueda acordar y también, muy importante, que cumpla con todas las condiciones mínimas para la atención a las personas usuarias y también a las personas que tengan algún tipo de discapacidad, que el edificio reúne todos los requerimientos, reúne elevador y además el edificio cuenta con seguridad 24-7. Desde el año anterior, las autoridades están trabajando para tener estas instalaciones listas. Es importante mencionar aquí que a raíz de la entrada en vigencia de la ley laboral, a partir del primer semestre de 2017, le corresponde a las administraciones buscar estos espacios para hacer los traslados de estos despachos judiciales con el fin de brindar un mejor servicio. Además, en el edificio actual trabajan dos defensores laborales. De ahí que es importante también que la gente conozca que estos servicios se suman a que tenemos también dos defensores laborales, ¿verdad?, que se relacionan con esta materia. Estos sí se ubican en el edificio viejo, en el segundo piso y va dirigido a aquellas personas con salarios de 800 de 1.600 hacia abajo, con excepción, como bien lo establece la ley, de aquellos casos que son por mujeres embarazadas o algún tipo de discriminación. Entonces, es parte de los servicios que se suman y de los esfuerzos que hace en este momento el Poder Judicial por ofrecer una calidad en el servicio a la ciudadanía. Para cualquier información, se puede comunicar al 2770-1570 del Juzgado Civil Laboral y en el Tribunal de Apelaciones Civil Laboral lo pueden hacer al 2770-1944.